Hola, te tengo una sorpresa especial. Esta vez no vamos a traer un conferencista extranjero ni vamos a presentarte a alguien de afuera. Vamos a darle relevancia a lo local, a lo propio. Imagínate que unos compañeros nuestros están participando en un concurso. El concurso es el concurso Arcadia. Se presentan 170 universidades, más o menos uno de los 400 estudiantes y el año pasado ya llegamos a la semifinal. En ese sentido, estos compañeros han clasificado. De pronto algunos dicen que no clasificamos en puestos altos, pero clasificamos. Hay otras universidades que han hecho sus intentos, han presentado 7 o 8 veces y no pasaron. Nosotros hemos presentado dos años, llevamos dos años de competencia y en esta ocasión clasificamos. El año pasado llegamos a la semifinal. El año pasado logramos casi colarnos hacia hasta el final. Esta vez ya adquirimos la experiencia anterior. Esta vez, nuestro meta es llegar a la final. El concurso Arcadia envuelve lo que es del 23 al 26 de octubre la competencia más importante que se da a nivel regional, que se da a nivel Bogotá. En esta ocasión tenemos universidades de otras partes. Qué bueno que nos estén midiendo, no por abajo, sino por arriba. Qué bueno que nos aparezcan frases como estas en Facebook, que adoptamos el año pasado y llegamos a la semifinal. Imagínate la alegría en esta ocasión, donde lleguemos no a la semifinal, sino a la final. Vamos no a competir, vamos es a ganar. Hola compañeros de Arcadia. Nosotros somos el grupo 2 de la Universidad San José Regional Funza, sede Soacha. Los participantes somos Santiago Rojas, Estefania Orozco y Yarin Herrera, y con ustedes Valentina Navarrete. Y nosotros los estaremos acompañando en Arcadia. ¡Uuuh! Hola compañeros arcadianos, somos el grupo 1 de la Universidad San José Regional Funza, sede Soacha. Nuestro grupo está conformado por Javier Vargas, Junior Tole y Fabricio Usta, y yo Alejandro Caselango. Los estaremos acompañando en el evento de Arcadia, que va a ser muy bacana. ¡Uuuh! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.